Hey, ¿qué pasa Platino Agresivo? Déjenme en los comentarios, ¡qué rango van! Bueno chicos, tenemos nueva incubadora de cartones ¡Wow! ¡Qué hermoso! Aquí tenemos al cartondrilo, porque es un cocodrilo Tiene sus efectos como de Godzilla, miren nada más Es separado, aquí tenemos la máscara, las patitas El pantaloncito se ve genial, ¿eh? El siguiente, cartón zebra, miren nada más Tiene el efecto de corazoncitos No me la creo chicos, esta skin no me la esperaba, en serio Les presento al cartón tigre, al salvaje Mira la sonrisa que lleva, también lleva un fuego en su cabeza Vaya, vaya, se ve genial, ¿eh? Y por último, el cartonosito No, no, ¿qué le pasa? Está triste No Pobre cosita fea Bueno, déjenme en los comentarios cuál les gustó más, ¿eh? A mí me gustó Vamos que vamos con el primer giro No sé cuántas piedras tengo, ¿eh? Creo que tengo 15 Solo me faltarían pergaminos, así que Quiero pergaminos Por favor, dame pergaminos Ok, comenzamos mal Uno más Nada Vale, vamos más 5 Por favor, necesito un pergamino, ¿eh? No puede ser, me van a estafar ¿Por qué? Yeah, buena, un pergamino finalmente Ok, vamos de nuevo Yeah, ya tenemos 3 pergaminos A gastar diamantes se dijo A ver Buah, buena, buena Un pergamino Oh, no me la creo Más uno Estamos de suerte Vamos, más uno Hay que aprovechar el bug Una piedra, genial Qué suerte tienen algunos Vamos, vamos, vamos No, se acabó la suerte, chicos Unos momentos después Vale, ya tenemos 7 pergaminos Y 17 piedras Vamos a cambiarlo de una vez, ¿eh? Comenzamos con el cocodrilo Ahí viene Es hermoso, ¿eh? Es hermoso Vamos por la cebrita Y el tigre salvaje Oh, no, chicos Me faltó para el osito No se ponga triste, osito Ya vuelvo por ti Comenzamos con el estilo del cocodrilo Vale, vale Cuidado, cuidado Cúrate, John Opa, llegó uno Vamos No, se activó el bicho Ah, quiere apuños, ¿eh? Ven acá, ven acá Vale, vale Estoy bien, estoy bien Sobra el último ¿Por dónde andará, eh? Le quería engañar al cocodrilo, ¿eh? Esta partida la jugaremos con águila Eso sí me interesa, ¿eh? Pero antes hagamos un trato No lo sé Si aplico la famosa con la águila Dejan su like Trato hecho Trato hecho Síganme los goles No, no, no Activo el bicho Preparados Vamos, el salto del cocodrilo Wow, ¿vieron eso? Aguanta, aguanta Que el papillón ya viene, ¿eh? Calmao, pescao Vaya, vaya Ya dejaron su like, ¿no? Ajá Aguanta, compañero Que ahí vengo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¡No! Vámonos por aquí Tenemos uno aquí en la casa L Ahí está, ahí está ¿Ya lo vieron? Toma Una palmadita en la oreja Otra palmadita Aguanta, compañero ¿Dónde está, eh? ¿Dónde está? Ven acá con papi ¡Toma! Vamos a avanzar un poco Aguanta, aguanta No, me quedé solo Vamos, el salto del cocodrilo Toma Hielo agachadito No, no Cuidado Vamos a puños Solo sobran dos, chicos ¿Dónde estará? Creo que está aquí uno, ¿eh? Ahí está Toma Buena, buena Vamos a rematarlo Ok, ¿dónde está? Solamente sobra uno ¡Uy, ya! Buenísima Wow, chicos Me gustó jugar con la águila, ¿eh? Vamos que vamos Ahora jugaremos con la cebrita Acelera, acelera Miren esa cabezota que llevo, ¿eh? Vale, vale Por aquí está uno Toma Una palmadita Ahí viene la cebrita A ver, ¿dónde está? Ahí está Toma Vale, vale No, no, no Me quedé solo de nuevo ¿Por qué? ¿Dónde estará? ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! Ahora sí, verán Tengo la águila Toma Una palmadita Vale, vale Si mis olfatos no fallan Están por aquí, ¿eh? Ahí está Toma Buena, buena Solamente sobra uno, ¿eh? ¿De dónde está tomando daño? Bueno, solo le hice una cosquilla En este mapa yo me voy por aquí, ¿eh? Seguro viene uno Ahí está Toma No, 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 no ¿Vieron eso? Creo que la águila va a ser mi arma favorita, ¿eh? Vale, ¿de dónde me está disparando? Que no lo veo, ¿eh? Ah, ya lo vieron, ¿no? Toma Vale, vamos a avanzar de una vez No lo pueden salvar, ¿eh? ¿Dónde están? Ahí está una lechuga Carambas Toma Buena, buena, buena Ven acá Déjame darte un abrazo No se vaya Ven acá, ven acá No quiere un abrazo De una cebrita ¿Es en serio? Ya verá, ya verá Lo vamos a acabar a puño No, ¿por qué se atraviesa en mi camino? ¿En serio? Vamos, acelera Lo va a salvar, ¿eh? Toma Buena, buena ¿Dónde está? No Ya está Vamos por aquí Quiero el bullá De la cebrita Ahí está Vena Vale, vale, vale ¿Dónde está el otro? Oh, una lechuga Ven acá Que la cebrita tiene hambre Buenísima Vale, vale, vale Sobre el último ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que ser mío ¿Dónde está? Ahí está No Buya Con la cebrita Miren nada más Miren nada más Que cebrita más galán Ahora sí El salvaje Va a entrar en acción Chicos Vamos, acelera Salvajemente Oh, no, no, no No, ¿qué pasó? Por favor Voy a comprar una águila Toma ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha caído? ¡Ahora sí! Buenísima Calmao, calmao Que el salvaje ya viene Sobre el último Ahí está Una palmadita Aquí algo huele mal Opa, una lechuga Sabía, sabía Ahora sí verás Toma Buena, buena Vale, vámonos por aquí No No ¿Cómo no lo olfatee A este enemigo? Ahora sí Es hora de ponerse salvaje Calma, calma Olfateo por aquí Ahí está Toma Cuidado, cuidado Caramas Déjame en paz ¿Dónde están? Ah, ahí están Ahora sí verán Por molestar al salvaje Toma Ok, vamos, vamos, vamos Lo van a salvar Lo van a salvar A ver, creo que está aquí ¿No? A ver ¡Oh, no! No, por la espalda No, por la espalda No Si mis olfatos no fallan Algo huele mal de nuevo ¿Eh? Opa, aquí está la lechuga Toma Buena, buena, buena Vale, vamos a finalizarlo Opa, aquí hay otro Toma Llevó una palmadita ¿Vale? Vamos a rematarlo Es ahora o nunca El salto del tigre ¡Pam! ¡Ja, ja! Sí Vamos por la remontada Es hora de usar Todos los recursos Ahí te va Un pokebolas A ver, a ver, a ver ¡Ja, ja! Calmao, pescado Que el papillón está aquí ¡Ja, ja! Opa, aquí hay uno Toma Buena, buena, buena Vámonos Es ahora o nunca Ahí está Toma Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos Toma ¡Ja, ja! Vamos salvajemente Por el bulla Toma Vale, vale Sobra el último ¿Dónde estás? Olfateo por aquí Ahí está Vamos Un tiro ¡No! Me la robaron Malvados ¡Ja, ja, ja! ¡Uyá! Qué remontada, eh Bueno, chicos Hasta aquí llegamos Espero que les haya gustado El video Si fue así Deja tu humilde like Para fortalecer Y suscríbete Para más videos Y como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Los quiero mucho Diviértanse siempre ¡Chao! ¡Fui! 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 ¡Fui!